No me voy a golpear, no me voy a rapear como JP porque cada vez que improviso yo soy más largo que el treo Y entonces amo solo, porque como Apolo se me queda solo No me voy a rapear como JP porque cada vez que improviso se trapa y se queda moncolo ¿Cuántas entradas son? ¿Cuántas entradas son? Te bailo, te grano, rapeando como los viejitos del loco, minkos en el parkinson Y te lo bailo, y yo lo traigo, y ya sabes que yo me arraigo En mi tierra como ese árbol, yo soy grande y te encanta A mi me encanta que le rapes, pero la verdad no suenas muy bien Para mi que tu suena es muy mal, no le metes nada natural Y a ti te hace falta madurar, te hace falta mucho calcular Tranquilito quédate acá, que de una a esta la pongo vellaca En el metro me comprometo a darle alción Para que sepas que de una te la meto y siempre lo hago bien Cada mensaje que tu traes a mi me inspira muy demasiado Es que el toque me lo ha dado, y hoy vengo con los dados cargados A ganarte, a ganarte, a ganarte, para que veas, mejor relajarme Estoy seguro de ganarte, y te doy una taza de té Para que te relajes, para que sepas como subir Para que ya dejes de bajar tu ambiente y aprendas a relajarte Yo, o coño, por rapias a ver, soy God Por rapias como yo, porque cada vez que improviso Sabes que a la gente le canta mi voz Y no soy el boss, soy el boss Y cada vez que improviso, yo soy atropado Llego a la caperucita, porque estamos en el patio Para que no encuentro hijos, pero soy el lodo Los lobos, los lobos, los lobos, los lobos No me están con ellos, el lodo Yo me mato, a todos quieren rapear Y se quedan como bobos, no pueden hacer esto Yo soy un ícono, soy igual al resto Como COVID el sexto Y a ti, pa'l sexto De basura, no aportan nada a la cultura Estás en tu estructura No puedes rapear como yo, porque cada vez que improviso Te falta tortura Cambio Dos, uno Y claro que puedo meterle como tú Porque yo sí tengo mucha actitud Te grito, tú te vas pa' la tabú Tú no sabes la similitud La simil que te doy Aquí te aseguro, te doy ¿Quién soy? Yo tengo, soy hijo del sol Desde los dos Yo tengo matrillo Yo te grito Yo te escribí Yo te tiro Y nunca fallo Este tiro La bomba nuclear Pero él fue solo el que estalló No alcanzó No avanzó Solito Él me gritó Y se cansó Y no llegó Parece que la lancha ya se te lanzó Una más, una más no importa Una más no se comporta Una más parece que me corta Pero no importa Igual me comporto Igual te aseguro Rojo es de orto Porque ortopédico soy Y el hueso Yo te lo arreglo Tiempo Un aplauso para los dos Vayan a la situación de flow Un montón de energía Eso quiero Los quiero enfrente gente Mirando